¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, si está difícil! ¡Suscríbete al canal! 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 Ufff, ok Ah, espera Ya lo entendí Oye, ahí sí, sí, cierto, es mantenerle Supongo que aquí es lo mismo que Bloodbat A ver Baja Eh, detectame el click Eh, detectame el click Detectame el click Ah, neta Uy, está muy rojo Muy, muy rojo para mi gusto Sinceramente Esas cadenas A ver, aquí ya está más Se nota que está más complicada esta parte Dios Mínimo con la nave creo que ha sido un poquito mejor Es neta que hay que pasar por ahí No, es por abajo Ah, pensé que era una Una engrana en el medio que te mataba Ya me había asustado Es si, está más angustia en las entradas No te voy a mentir Dios, apenas llevamos un 13% No, lo dije Dios Creo que no es tan buena idea después de todo hacer este video Ah No mamis, neta No te puedo recargar poquito porque te mata Acá hay que tener más control de la nave Pa, 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 pa Esto lo vi muchas veces en el En los streams de guitarra, así que Como que más o menos sé qué hacer Pa, 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 pa Ay, a ver, aquí no Aquí sí tenemos un problema Uy Y aparecen Nah Es neta Ah Ah, lo quiero hacer de una No, ya no puedo No, ya no Es como dar golpecitos al mouse Para el hacer el Strayfly Uy, es que no me acuerdo No sé bien el timing que tiene esto A ver Es que se mueve Se mueve Dios No se muevan No se muevan A ver Esos los dos, literalmente Ay Este es aquí Uy, me chico un parte Y se viene una parte complicadísima Uy, me estoy estresando Empieza a doler el cuello ¿Qué pasa? Mientras les platicaré Acerca de Lo que es la generación de cristal Ni modo que No entres por aquí Perro Pa, parara Ay Justo no quería morir de esta forma Pero morí de la otra Tarara, tarara Tarara Apuestamos que hago dos mil fallos Tarara Tarara, tarara Obviamente este nivel No me lo voy a pasar Nunca, prácticamente Dios, está muy angusto esto Creo que está fácil No mames A ti dale A ti dale No mames Está muy angusto Neta, yo no digo nada Cuando pierden En esos niveles O se tardan en pasárselos Porque la verdad Si ellos se tardan Imagínate yo Quién es el mejor Quién será Quién es el mejor jugador Ese va a ser mi título Para causar polémica Aquí son dos Ah, me estorba Ese engrane ¿Qué? 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Ah, se viene No mames Lo cambiaron Lo cambia todo Yo pensaba que era muy parecido A Bloodbath esto Pero no Si lo cambió Si está muy cambiado En Bloodbath Pues esta parte Me imagino que ya Todos se la sabrán Ah 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 Uff Nah Pecho pequito Vamos Ahí va Eh Mi espalda Me está doliendo Alud Estrés Uy Esta parte Tan castrosa Está muy difícil De controlar Porque es un Estrés Fly Pero hacia arriba Ah Y luego Hace tanto calor Un Uff Nice Qué rico Nah Qué feo Es neta Estas vueltas Tan del diablo Ah Ah Uy Lo hice bien Pero mal Eh Mi instinto Maternal Me hizo poner Una gema Justo en el Lugar indicado No puedo hacer Este salto y es neta ahí se viene está fácil 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 e e que no hay que no rentres no eh fallé yo mmm ahhh esta parte gastrosa ni en bludos me sale ahí está no mames ¿qué es eso? ¿qué? no mames pásate de verga Dios que asco de parte Dios como es que juegan estos niveles como es que les hacen un 81% ay no puedo no puedo puedo preestrellarme y ya es ansiedad el nivel al chile si cuando no sabes jugar muy bien esos niveles se dan ansiedad no mames es una floating ball espero que sea fácil a ver bajar ay no mames se mata que por si inicie jugar esto ois 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 jaja no puedo no puedo pipí pipí vamos desde que al estar por no serviría muy bien aquí ah esto es muy castroso dios santo no puedo vamos por fin que hay un pico ahí eso está fácil al menos ah bueno que diga que está fácil no significa que es extremadamente fácil que se bugeó que es que es que es Y luego bajas Man, te lo cambia todo Ese pico no estaba así que yo recuerde Man, aquí no estaba de reversa ni de pedo El puro 50% ya me costó casi mil intentos Veremos cuánto me toma la extensión Ya casi La extensión sí, no me la sé nada Shish Papá, papá No debí meterme con Blood Lab Ahorita fuerte me dirá No, que no te gustaba Blood Lab Hey Nunca dije que no me gustara Dije que no es mejor que Blood Lab Lo que a mí respecta Ay, mi mano ya me duele Yo juego con el dedo de en medio levantado Por algún motivo Oh, esto de aquí No mames, neta Mira, lo vas a voltear en medio de una Street Flay Muerte Ahí está Ahí no está Ay, ¿por qué no llega bien? Ah, acá Ok Ok ¿Qué? 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 ay dios santo y un man que difícil es no vuelvo a hacer un vídeo como éste qué es esto 1 2 3 ya que su madre si está muy difícil el blood las ya me quedó claro